Oh, hola gentecillas, tío, aquí soy el Master con un nuevo vídeo de grabar vídeos, básicamente. Tengo una parte cargada, pero bueno, guardada. Es bueno, encantado de verte. Bienvenido al mundo de YouTube. Totalmente falso, por lo que pasa en este juego es imposible que ocurra en la vida real, pero bueno, vamos a ello. Mi nombre es Bionic... Bionic... no sé cómo es. La gente me llama el profesor de YouTube. Te guiaré a través de este maravilloso mundo, por criaturas que llamamos Joutubers. Para algunas personas, YouTube es por diversión. Para otros es para hacer dinero real. Yo... estudio YouTube como una profesión. Tu nueva leyenda, YouTube, está a punto de empezar. Un mundo de aventuras y sueños, espera. ¡Vamos a ello! Registrarse. Me quiero poner... ¿Qué me quiero poner? ¿Qué me quiero poner? ¡Pato, pato, pato! Esto, venga. Esto me parece un poco a lo... ¿Mi sexo es azul o mi sexo es rosa? ¡Eso es discriminación hacia los rojos y los grises! El azul básicamente porque es mi color favorito, pero por favor, esto... Sí está. Bueno... Enter nickname, sign master... Eh... no me deja... ¿What? ¿Se ha colgado esto o...? No. No me deja meter el... En serio Ahora vuelvo Vale, ya lo he conseguido Venga, registrarse en YouTube Oh, madre mía, es súper realista No, en serio Realismo tiene este juego, vamos Lo que yo de ruso Yo soy ruso A ver, vamos a empezar obviamente por gameplays Mi canal es de gameplays, pues hacerlo por gameplays Me gustaría poder comprar la rama de Minecraft Pero no se puede Y no sé por qué, no sé si... A ver, este no es el juego completo Pero me gustaría... Es una beta 1.2.3 Vamos a grabar un juego ¿Qué juego vamos a grabar? Pues uno gratuito Que es el Shaper, ya veis yo ya he jugado, ¿vale? El juego este Más o menos sé cómo va A ver qué conseguimos Editando, y esto ahora viene La parte graciosa Tengo cero suscriptores Atentos Va subiendo Va subiendo 7 reproducciones En mi primer vídeo tuve No sé si dos o tres al principio Bueno, esto habla que Han encontrado Que tengo vídeos subidos en mi primer vídeo Bla, 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 bla Soy todo un gamer Soy Willyrex, vale Vamos Sí, sí 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 Oh yeah 11, 12, 13, 14, 15, 16 Madre mía 18, 19... Uy, casi 20 reproducciones Soy más famoso Imposible A ver, os explico Esto, si yo siguiera grabando ¿Veis que el interés ha bajado? Es mejor esperar dormir Y al siguiente día Vuelve a subir el interés Ahora os lo muestro Esto de cada día Sube uno, ¿vale? Un dólar Estos son dólares Pues sube un dólar Lo que es la renta No sabemos por qué Pero bueno ¿Veis que el interés va a estar alto? Bueno, pues grabamos otro episodio Ahí pone grabando Ahora pone editando Esa barra aquí verde De abajo Es la energía Cada grabación Y cada edición Cuesta uno de energía Por lo tanto puedes hacer Hasta ocho Uy, hasta cuatro vídeos al día Hay una manera después De mejorarla Que es entrando aquí Te vas a la Bloodscore Te hacen pociones de Minecraft Que te mejoran cosas Básicamente La barra amarilla de abajo Es la experiencia Y... Uy, 28 de repente ¿Veis? No tiene sentido O sea ¿Cómo es imposible? En tres días No puedes tener 34 suscriptores Y 28 producciones O sea, no No Que no Que no Que yo tengo 135 suscriptores Después de No sé si tres o cuatro años No sé cuánto lo llevo En YouTube Que no Vamos a ver Que no, que no, que no cuela Que no cuela No, no No, no, no No, no Me hace desgraciado De él Tube Steam Editando Y a ver cuántos conseguimos Venga Reproducciones Venid a mí Vamos a superar las 28 Sí, sí La superamos Vamos que ya superamos Llegamos Casi a 40 40 Sí 43 Madre mía Esto Esto es falso imposible ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver ¿Cómo va a tener? 42 suscriptores Y 43 reproducciones Estando en lo bajo de YouTube Es imposible Amigo mío Es imposible Pero bueno Continuemos A ver si desbloqueamos Los vlogs Los vlogs Aquí veis en carrera Esto Necesita tres puntos Obviamente va a tener que esperar Y ahora conseguimos los vlogs ¿Por qué? Porque si subiremos vlogs Y juegos Podemos subir dos videos al día Y eso Sube Sube los suscriptores Y en algún momento Subirá el dinero Y los daily vlogs Bueno Los daily vlogs Es otro nivel Vale Ya Ya lo veréis Cuando los desbloqueemos Venga Edítalo Sí Venga Reproducciones a mí No sé qué No sé qué referencia Hace el Shaper La verdad Hay referencias a muchos juegos Pero en el Shaper Sí, no sé Mira, son 25 Buf Voy a tener que terminar la serie En nada Carrera Basic vlogs Comprar Hablamos el último episodio De este Porque ya Ahí dice Que no puedes volver a grabar Después de haber tenido una serie Pero es mentira En los juegos simples Los juegos básicos Que son los primeros De la lista Puedes grabarlos Todas las veces que quieras Una y otra vez Aparte Los de abajo Venga A ver Dame esas reproducciones Sí Dámelas todas Comentario Puto spam Me cago en los spammers Pues sabes que Yo soy un basic vlog Sobre Una Una cámara épica Por favor Una cámara épica O sea Una cámara épica Es épica Si la cámara es épica El vlog también Venga Está editando Vamos a ver Como sube Me gusta la imagen de perfil Ahí con esos colores azules Me gusta el azul Se nota El azul y el negro El azul celeste Y el negro No sé Ahora mirando al cielo Me estoy dando cuenta De que el cielo Ahora mismo Con esos toques Hay nubes Vale Pero es una capa La típica capa Fina de nubes Pues es No sé Es como No sé Es bonito Vale Es mi color favor Ahora mismo El cielo está Es que os lo juro Hubiese que hacer una foto Con el móvil Y luego la voy a poner En el vídeo Para que lo veáis Sin más Porque sí A ver Cámara Porque sí Porque no Porque no No se va a ver bien Porque mi móvil Es un poco mierda La cámara Pero oye Me sale el abasto Vale Pues Vamos a terminar El día este Y ahora vamos a empezar Un nuevo juego ¿Por qué no? Vamos a comprar El Morio ¿Veis? Angry Penguins Y cosas así Floppy Beard El Shaper No sé A qué hace referencia La verdad Venga Revoluciones No, sí El morio Da bastantes revoluciones Muchas veces Vale Vamos a grabar un blog Sobre un unicornio azul Obviamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? 51 revoluciones El morio Me ha dado El morio Me ha dado Son un unicornio azul ¿Qué me cuenta Son un unicornio azul Amigo mío? Me ha dado Voluciones De repente 37 puede ser 38 Nueve vídeos Para 7 días Madre mía Vale Pues Vamos a empezar Por el blog Primero Primero un blog Así El último Y luego Vamos a darle Un descanso Es una salada Enorme Enorme Que también Uy Vamos a ir grabando Mientras El episodio 2 De Mario Y esto se ha reiniciado Que lo he visto Te he pillado Reiniciándote Te he pillado Al final se subirá No, vale Se subió antes el blog En vez que la visitas Avanzas más lentamente Que la otra vez Pues por eso Porque el interés De los subsistores Se ha perdido Y en cambio El Mario no El morio está A los 80 80 Tiendo para 90 Uy 88 O mi número favorito El 8 Y encima repetido Eso, amigos míos Es una buena señal Llamada por el destino Y a mí Estamos mal de dinero No voy a mentir Estamos mal de dinero Vamos a comprar El daily blog Esto gusta Vamos a grabar El capítulo de Morio Vamos a dejarle Que continúe adelante El Morio Y ahora El daily blog ¿Sobre qué? Pues Preguntando ¿Sobre qué? Mira así Sobre algo Son los únicos vídeos Que creo que puedes poner El Hombre, hay una parte Que es un Es que a ver A ver Yo por donde iba Tenía Este, este Este, este Este Esto Esto Y esto Esto también Esto Y ya Por lo tanto Nunca he conseguido Este Nunca he conseguido Este Ni este Ni este Y esto Supongo Que podrás Ponerle también No enviar los tags No, no se la habrá Let's play Morio Trif El daily blog Al principio El daily blog No va a tener visitas Casi Pero luego Ya se pone La cosa a otro nivel Sí, bueno Esto me dice Que done Porque A ver El juego Todo está en Alfa Está en Beta Se está desarrollando Y dicen que puedes donar Hostia 139 No está nada malo Es verdad Ahora que tengo 112 Suscriptores Me van a empezar A pagar Por los vídeos A ver Dice que puede donar Pero a ver No tengo todavía Cuenta Vale De banco Me toca hacer una Entro de poco Ya tengo mis 18 añetes Me toca hacer una Pero oye Todavía no la tengo No puedo donar Me gustaría Porque el juego está El juego tiene potencial Tiene potencial No está bien No está genial Pero tiene potencial Dejémoslo en eso Mira Daily blog ¿Cuánto tiene de interés? Uy No Un blog normalito Entonces Sobre unas Galletas enormes ¿Por qué no? Venga Vale 74 Y 64 A mi Mir Perfecto Vamos a empezar Con un daily blog Que vamos a Sin título Venga Daily blog Episodio Sin más No tengo ganas De ponerle un título Me río Lo mejor es que Intenté grabar El El Undertale Ya tantas veces Que me he cansado La verdad A lo mejor La semana que viene Bueno En algún momento Tengo que entrar Otra vez El Undertale Estás con el Bandicam Porque el Fraps No consigo Por culpa del sonido Pero bueno Oh Pateca Aquí había un comentario Gracias Sé que soy estúpido Y este Ya sé que el vídeo No tiene sentido Mi vida No tiene sentido Por eso El vídeo No tiene sentido Muajajaja Si no llega A 100 No te dan No te dan Dineros No te dan Dinero Chin Pum Ay Venga Venga Llegación De sobra Creo Sí Dame mi dinero Venga Dámelo todo Un dólar Sí Soy millonario Muajajaja Y un comentario A ver Te daré un consejo Deja de hacer vídeo Pues no me da la gana Vale ya Vamos a empezar Con el capítulo De Morio Así Que quede bonito Y Del libro Perfecto Episodio 3 A veces pongo título A veces no pongo título Depende como tenga el día Pues sí Más o menos Y depende como tenga el día Mejor me ponga Con acento galego Hablaría en gallego Pero ni me acuerdo Cómo se hablaba Me enseñó Un familiar Un poquico Pero ya no me acuerdo Y aunque me acordara No me entendería Amo tus vídeos Pero este es una mierda Lo sé Es lo que pasa Cuando subes vídeos De tu mierda de vida Otro capítulo de Morio Y vamos a grabar Un basic blog Sobre Venga ¿Por qué no? No tiene mucho sentido Pero ¿Por qué no? Dame visitas Dame money Llega a los 100 Venga Vamos Sí, algo Sí, dos números negativos Es cierto Da igual Puedo llegar a menos 1000 Y no pasa nada Ah, mira Me ha dado sin llegar A los 100 Un dolitar Tengo menos 10 Se acabó el día 13 Tengo menos 14 Ya veis Para nada estamos Ahora mismo En un momento Crítico Momento Crítico Uy Se me olvidó No puedo poner aquí Tildes Crítico Porque está en inglés Mi libro Momento crítico Es valería No, 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 no No voy a empezar con el meme Ese meme ya está medio pasado de moda Todavía se puede hacer muchos memes con eso Pero dejémoslo Como Matías Pratt Permíteme que insista Pero Mi libro Luna de Plutón Te ofrece uno de los mayores descuentos Que está teniendo éxito Vale, ya Ya paro Alguien me va a pegar por esto Lo sé Sé que alguien me pegará por eso Y me lo merezco Me lo merezco Permíteme Que insista Mi libro Luna de Plutón Te da un descuento extraordinario en tu seguro Sé que te va a encantar Muchas gracias Lo doy, lo doy Si es que me lo hicieron hasta el juego No por eso Claro que soy estúpido No me ve Hombre, no No es más tonto que yo Pero lo vamos a dejar por aquí Terminamos el día 14 Empieza el día 15 Lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿No? Bueno, pues ahora que esperad otro vídeo, ¿no? Venga, hasta luego chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós